Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 1 del primer parcial. Este es el segundo parcial de análisis matemático, pero vamos a hacer una serie de varios casos de varios años. Por si lo quieren buscar en la página del altillo, este es del segundo parcial A de 2017, que es uno de los primeros que tenemos a mano. Entonces, la idea va a ser, bueno, como siempre, recorrer todos los puntos y ver más o menos qué es lo que nos piden en cada uno de estos modelos. En el primer ejercicio nos piden, sea f una función continua que satisface esta ecuación que nosotros tenemos acá. f en x es igual a 12, 2 sobre x más la integral, si no se ve acá, desde 1 hasta x al cuadrado de f en función de t. Entonces, la idea con esto es calcular el polinomio de Taylor de orden 2, centrado en x0 igual a 1, de esa función que nosotros tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer acá? Tenemos que tratar de encontrar cuál es la fórmula de ese polinomio que queremos buscar. Fíjense, el polinomio es el polinomio de Taylor de orden 2 en x0 igual a 1. Si voy a dividir acá la hoja en 2 para tener más claridad. Entonces, vamos a tener, por la nomenclatura, polinomio de Taylor de grado 2. Esto es como yo lo escribo personalmente, es una forma para tratar de hacerlo más práctico el problema. De x, eval centrado en x0 igual a 1 de la función f, por las dudas. Entonces, es de orden 2. Entonces, vamos a tener 3 términos. El primero que va a ser la imagen, va a estar centrado en 1, o sea que va a ser la imagen en 1, sobre 0 factorial, más la primera derivada en 1, sobre 1 factorial, por x menos 1 a la 1, más la segunda derivada en 1, sobre 2 factorial, por x menos 1 al cuadrado. O sea que, esta es la estructura a la cual tenemos que llegar con las cuentas que vamos a hacer ahora mismo. Entonces, fíjense qué elementos necesitamos en este polinomio, cuáles son los elementos clave. Bueno, primero tenemos la imagen en 1, es uno de los elementos, la derivada en 1 y luego tenemos la segunda derivada en 1. Esto es porque el resto de la estructura de la cuenta ya la tenemos armada, así que no hay problema en este sentido. Bien, entonces procedamos a encontrar cada uno de los casos que tenemos en este sentido. Bien, primero intentemos de conseguir cuánto nos va a dar la imagen en 1. Entonces, vamos a ahora evaluar. Tenemos, primera cuestión, y la imagen evaluada en 1, cuánto nos va a dar esto. Fíjense que por la estructura de la cuenta, la idea acá es reemplazar justamente la expresión de esta integral donde aparece x por el 1 que vamos a evaluar. Entonces, esto va a ser 2 sobre 1, que es 2x, más la integral entre 1 y 1 al cuadrado de f en t diferencial t. O sea que esta cuenta va a quedar de la siguiente manera, como 2 más la integral de 1, desde 1 hasta 1, de f en t diferencial t. ¿Qué tenemos que prestar atención acá? Aparece algo muy interesante que es que hacemos una integral desde 1 hasta 1, ¿sí? De una función. Siempre que hacemos una integral donde el extremo superior y el inferior coinciden, básicamente en la sumatoria de lo que representa la integral, esto va a tener un área 0, ¿sí? Para que recuerden ustedes este concepto de la práctica, si por favor tenganlo presente. Fíjense que acá no estamos evaluando la integral, pero por las propiedades que presenta, esto sabemos que vale 0. Por lo tanto, lo que concluimos es que la imagen en 1 va a ser 2, ¿sí? Y ya tenemos el primer elemento de nuestro polinomio de Taylor para trabajar. Vamos ahora a calcular los que nos faltan, ¿sí? Fíjense que acá nos piden la primera derivada en 1. ¿Cómo hacemos para calcular esto? Bueno, en este caso, lo que deberíamos hacer es primero encontrar la derivada de esta función, ¿sí? Entonces, fíjense que el enunciado nos dice, tenemos f en x, esto sería 2 sobre x, vuelvo a copiar, ¿no? x al cuadrado, f en t, diferencial t. Entonces, para encontrar la función derivada, lo que hago justamente es derivar ambos lados por x, ¿sí? Derivo ambos lados por x. Entonces, esto lo que nos va a quedar es la derivada, la función derivada que nos va a quedar. Derivada de 2 sobre x, o sea, acá tenemos que usar las reglas, ¿sí? Regla de la sumatoria, derivada de este término, más la derivada de este otro término. Entonces, esto va a quedar 2, esto que está acá es x a la menos 1, por lo cual cuando derivemos vamos a tener por menos 1, por x a la menos 1 menos 2, que es menos 1 menos 1, que es menos 2, más, y ahora viene la parte interesante del ejercicio, que es la siguiente, fíjense. Tengo que hacer la derivada respecto del x, ¿sí? De esta integral que ustedes ven acá, desde 1 hasta x al cuadrado de f en t, diferencial t. Entonces, ¿a qué nos suena, a qué parece que viene esta integral? Bueno, esta derivada, disculpen. Esta derivada se puede resolver aplicando el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Recuerden ustedes que, yo lo voy a poner acá en violeta como para recordar un poco el enunciado, cuando yo hago la derivada respecto de x, ¿sí? De una integral que va a estar desde a a la x hasta b a la x, o sea, dos funciones de x, ¿no? De una función f en t, cuando yo evalúe la integral, el teorema fundamental del cálculo, lo que me dice es que es f evaluada en b de x por b de x derivado, ojo que esto no arregla la cadena, ojo con esto, menos, ¿sí? Lo recíproco para a. Esto sería f de a de x por la derivada, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar en este caso? Voy a hacer una cuenta auxiliar acá, para tratar de hacer esta derivada, ¿sí? Derivada respecto de x, de la integral de 1 a x al cuadrado, de f en t, diferencial t, esto nos va a quedar f de x al cuadrado, ¿sí? Por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, menos f en 1, por la derivada de 1, que es 0. Entonces, este término se nos va, y esto nos va a quedar como 2 por f de x al cuadrado, por x, o 2x por f de x al cuadrado. Lo que voy a hacer ahora es copiar, ¿sí? Este, vamos a copiar nuevamente esta resolución para seguir adelante con los otros pasos, ¿sí? Entonces, observen ustedes lo siguiente. ¿Cómo nos quedó al final esta cuenta? ¿Sí? En este caso, esto nos va a quedar, la primera derivada, ¿sí? Nos va a quedar como menos 2 sobre x al cuadrado, o por x a la menos 2, que es lo mismo, más 2 por f de x al cuadrado, por x, así como viene, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque acá, nosotros, ¿sí? Parece mentira, decimos, bueno, tenemos f compuesta con x al cuadrado, pero en el fondo, ¿qué era lo que queríamos buscar nosotros? ¿Cuánto valía la derivada en 1? Recuerden ustedes que esto venía de los términos del polinomio de t, lo que queremos calcular. Entonces, no perdamos el foco de lo que queremos calcular en este caso. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar por 1 donde aparezca la x, ¿sí? Esto nos va a quedar como... Menos 2 por 1 sobre x al cuadrado, más 2 por la imagen de 1 al cuadrado, por 1. Y esto nos va a quedar menos 2, en este caso, más 2 por la imagen de 1, por 1. Entonces, en este caso, ¿sí? Fíjense, la imagen de 1 nos había quedado 2. Entonces, esto nos sería menos 2, más 2 por 2, por 1. O sea, que esto sería menos 2 más 4, que nos va a quedar finalmente 2. O sea, que la derivada en 1 va a quedar finalmente 2, ¿sí? Y ahora ya lo único que nos queda es el último caso, que es el de encontrar la derivada segunda. ¿Cuánto vale la derivada segunda en 1? ¿No? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, vamos a anotar esta ecuación. La derivada segunda en x, en general, va a ser la derivada de f' de x, ¿sí? O sea, de la función que nosotros derivamos previamente. Por lo tanto, tenemos que volver a derivar todo este término sumatorio que está acá arriba. Entonces, vamos a hacer... Yo voy a derivar este término, fíjense, esto es... Menos 2 por x a la menos 2. O sea, tengo la constante menos 2 por... Bajo el menos 2 multiplicando, menos 2. Y esto me queda x a la menos 2 menos 1, que es menos 3. ¿Sí? x a la menos 3, más... Acá fíjense que tengo la constante 2 y luego tengo... Primera derivada por segunda sin derivar, más primera vez sin derivar por la segunda derivada. Entonces, esta derivada tengo que usar regla de la cadena. Es f de compuesta x al cuadrado. Entonces, tengo f' de x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado de 2x y luego tengo el otro x que me quedó suelto, ¿sí? Más f de x al cuadrado sin derivar por la derivada de x que es 1. Entonces, va a quedar así. Entonces, fíjense que finalmente f' de x nos va a quedar como... Menos por menos es más, esto queda 4 por x a la menos 3, más... Esto va a quedar 4x al cuadrado, acá haciendo distributiva, de f' de x al cuadrado, más f de x al cuadrado. Y ahora no se asusten con esto porque mi idea es reemplazar o encontrar solamente la derivada en 1. Entonces, esto va a quedar así, fíjense. La segunda derivada evaluada en 1 va a ser 4 por 1 a la menos 3, más 4 por 1 al cuadrado, por la primera derivada de 1 al cuadrado, más la imagen de 1 al cuadrado. Esto va a ser 4 por 1 a la menos 3 es 4, 4 por 1 es 4, la primera derivada de 1 va a ser 2, o sea que esto es 8, ¿sí? Más la imagen en esto que va a ser 2. Entonces, fíjense que esto, como nos va a quedar finalmente, ¿sí? En este caso esto vamos a tener 8, 10, 14, vamos a tener acá, ¿sí? Entonces, ahora vamos a armar finalmente el polinomio de Taylor con la estructura que teníamos al principio, ¿sí? Recuerden que yo ahora lo que voy a hacer es, pongo de vuelta la hoja de referencia y voy a copiar esta estructura que tenemos acá, ¿sí? Entonces, vamos a tener, fíjense, polinomio de Taylor de orden 2 de x centrado en x0 igual a 1, ¿sí? De la función f va a ser f en 1, que habíamos dicho que era 2, sobre factorial de 0, factorial de 0 es 1, así que va a quedar 2, más f' en 1, que es 2, sobre factorial de 1, que es 1, o sea que esto va a quedar 2, por x-1 a la 1, que queda como x-1, y después tenemos 14, que es este, sobre factorial de 2, factorial de 2 es 2, ¿sí? Así que, en este caso, salvo que hayamos hecho alguna cuenta que no correspondía, estoy revisando por las dudas, como para tener una idea, ¿sí? Ah, disculpen, acá me comí un 2, en esto que sería 2x al cuadrado, esto sería 2, y esto nos da 4, ya me parecía que daba raro, entonces esto va a quedar como 16, ¿ok? Entonces, esto sería 16, sobre 2, factorial de 2, que es 8, ¿sí? Por x-1 al cuadrado, y finalmente el polinomio va a quedar así, ¿sí? Entonces, esta es como la expresión terminada de lo que queremos calcular ahora nosotros. Entonces, ahora, la idea, vamos a hacer el próximo punto de este parcial, que consta de lo siguiente. Si se llega a ver ahí. Entonces, en este caso, fíjense, acá nosotros tenemos que encontrar una función f, que sea derivable, ¿sí? Dicen, f, que sea derivable, que satisfaga simultáneamente estos puntos, ¿sí? f' es igual a toda esta expresión que está acá, y lo que nos dan es el dato de cuánto vale menos 3 en el punto, ¿sí? Dicen que f de menos 3 vale menos 1. Bueno, entonces, nosotros para poder resolver este esquema lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿sí? Acá esto se trata de un problema de ecuaciones, entre comillas, ecuaciones diferenciales, porque hay que tratar de sacarlo, digamos, con... O sea, tratar de resolverlo, digamos, con integración y demás, y bueno, ver qué es lo que pasa. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es copiar, ¿sí? Como va quedando la ecuación, fíjense, f' esto es igual a x por x más 4 a la cuarta por f, f de x a la 4 quintos. Entonces, antes de meternos con el tema este de cuánto vale la imagen en este punto, que esto es un dato que vamos a usar al final, tendríamos que ver cómo hacemos para resolver esta ecuación diferencial. Recuerden ustedes que f' es, no es otra cosa que la derivada de f respecto de x. Por lo tanto, si nosotros usamos esa notación, esa notación nos va a servir para poder... Nos va a servir para poder después hacer lo que se llama variables separables. Es decir, tratar de separar ambos términos de lo que nosotros queremos. Entonces, esto va a quedar como diferencial de f respecto de x, esto va a ser como x por x más 4 a la cuarta por f a la 4 quintos. Yo lo que voy a hacer ahora es poner las f por un lado, las x por el otro, y luego integrar la función. Entonces, una forma de hacer esto, por ejemplo, es multiplicar ambos lados por diferencial de x, de tal manera de sacarlo de este lado, que se nos vaya. Y luego, este f que está multiplicando acá, multiplicarlo por... Multiplicar ambos lados por f a la menos 4 quintos, o dividir, si quieren, por f a la 4 quintos, que es equivalente. Y esto lo que va a hacer es que se nos vaya de este lado. Entonces, vamos a tener, fíjense, f a la menos 4 quintos de diferencial de f. Esto es igual a x por x más 4 a la cuarta por diferencial de x. Y luego acá la idea es, para encontrar esa función, tenemos que integrar. Entonces, acá integramos respecto de f y luego acá integramos respecto de x. Entonces, vamos a hacer las dos integrales por separado, en este caso. En este caso es un caso sencillo, pero para tenerlo en cuenta. En este caso, la integral de f va a ser 1 sobre 1 más menos 4 quintos, que es lo que es el exponente, por f a la menos 4 quintos más 1. Y esto es igual a, tenemos que hacer la integral en este caso, de x por x más 4 a la cuarta. Entonces, en este sentido, hay varias técnicas que nosotros podemos utilizar, como para tener una idea de qué es lo que se puede lograr. Vamos a tratar de hacerlo por partes, como para tener una idea. Entonces, por ejemplo, voy a hacer las partes de separación acá, en este lado de la ecuación. Fíjense, esta integral la podemos pensar, como esto nos va a quedar, x más 4 a la cuarta por x diferencial de x. Vamos a tratar de hacerla por sustitución. Va a quedar u es igual a x más 4. Entonces, en este caso, vamos a tener u menos 4 es igual a x. Y diferencial de u nos va a quedar como diferencial de x. Entonces, fíjense que esto nos va a quedar la integral de u a la cuarta por u menos 4, que es esta x que está acá, u a la cuarta, que es todo esto, por u menos 4, que es todo esto, por diferencial de u. Si hacemos distributiva, esto nos va a quedar como la integral de u a la cuarta por u es u a la quinta, menos 4 u a la cuarta, diferencial de u. Entonces, acá, con sustitución simple, por eso te salió. Podríamos hacer probar otro método, pero bueno, se funcionó, así que buenísimo. Entonces, tenemos la integral de u a la 5, menos 4 por la integral de u a la cuarta, todo esto es diferencial de u, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar como 1 sobre 5 más 1, que es un sexto, de u a la sexta, menos 4 quintos, ¿sí? 4 quintos de u a la quinta. Entonces, esto nos va a quedar como 1 sexto de x más 4 a la sexta, menos 4 quintos de x más 4 a la quinta. Entonces, lo que volvemos a copiar acá, en este resultado, acá en la integral, esta nos va a quedar como 1 sexto de x más 4 a la sexta, menos 4 quintos de x más 4 a la quinta, ¿sí? Y después la constante, ¿no? Bien. La constante la que hay que sumar al final, más que nada por un tema práctico, para que no nos moleste con otras cosas. Entonces, fíjense, nuestra idea es despejar la función f, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes observan, fíjense que esto nos va a quedar 1 sobre 1 menos 4 quintos es un quinto, 1 sobre un quinto es 5. Y después tenemos f a la menos 4 quintos más 1, que es f a la un quinto, ¿sí? Y después tenemos todo esto, ¿sí? Lo voy a copiar así, entre paréntesis, para copiar que es lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, multiplico por un quinto a ambos lados, esto voy a sacar el 5 que está multiplicando acá, y luego, hecho esto, elevo a las 5 a ambos lados, entonces, básicamente, la función me va a quedar, después, obviamente, tengo que sumar la constante, pero la función me va a quedar como un quinto, ¿sí? De todo esto que ustedes ven acá, ¿sí? De 1 sexto por x más 4 a la sexta, menos 4 quintos por x más 4 a la quinta, y después la constante. Todo esto elevado a la 5, ¿sí? Queda una función, digamos, compleja, pero para que tratar de ir manejándola, digamos, de a poco, no es nada que no se pueda resolver. Entonces, vamos a ver ahora cómo hacemos para poner el valor este que nos había quedado pendiente, ¿sí? Fíjense ustedes que en este caso, o sea, la función, recuerden ustedes que nos había quedado como un quinto, ¿sí? Por un sexto de x más 4 a la sexta, menos 4 quintos por x más 4 a la quinta, más c, y todo esto a la quinta. Nosotros habíamos dicho que la imagen en menos 3 nos iba a quedar 1, Entonces, f nos va a quedar como un quinto, ¿sí? Por un sexto, menos 3 más 4 es 1, 1 a la sexta que va a quedar 1, menos 4 quintos que es menos 3 más 4 va a quedar 1 también, para a la quinta que va a quedar 1, ¿sí? Más la constante, todo esto a la 5, esto dijimos que vale 1. Entonces hagamos la cuenta, esto va a ser un sexto menos 4 quintos, ¿sí? Más la constante, entonces en este caso vamos a tener un sexto menos 4 quintos. Entonces, acá vamos a tener 5, ¿sí? Menos 24, si no hice mal las cuentas, ¿sí? Más la constante, disculpen, acá el 5 tiene que estar elevando a todo la cuenta, ¿no? Todo esto a la quinta es igual a 1. Entonces, esto nos va a quedar. ¿Cómo? Un quinto, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar 19 treintaavos más la constante. Todo esto a la quinta, esto es igual a 1, ¿sí? Después, bueno, el resto es despejarlo, ¿sí? Entonces, fíjense, le vamos a la quinta a ambos lados, luego multiplico por 5, esto nos va a quedar 19 treintaavos más la constante, esto es igual a 5, y luego la constante como 5 menos 19 treintaavos, y ahí lo que dé, ¿sí? Más o menos. Pero bueno, con esto ustedes lo pueden ir resolviendo, ¿sí? Bien, ahí ya tenemos preparado, ya tenemos listo el segundo punto de la práctica, el examen. Vamos a hacer ahora el 3. Este es un poquito más de integración, es un poco más divertido, porque hay que dibujar un poco más en algunas cosas. No sé si se llega a ver ahí, pero el enunciado lo que dice es lo siguiente. Tenemos que calcular el área de la región comprendida, ¿sí? Entre los gráficos de f en x, que va a ser 3x, y luego g de x, que es 6x más 2x por e a la 4x al cuadrado más 1, para el intervalo de x entre menos 1 y 1, ¿sí? Entonces, como resultado de esto, la idea sería tratar de hacer un pequeño gráfico de las dos funciones como para ver más o menos cómo se comportan. Un poco lo que venimos hablando desde siempre, ¿sí? Es tratar de estudiar la función desde un punto de vista gráfico, ¿sí? Y tratar de ver si de esa manera nosotros podemos tener una idea de lo que está pasando. Entonces, fíjense en este caso, ¿sí? Esto es y, esto es x. Como los intervalos están en menos 1 y 1, la idea sería tratar de ver qué es lo que pasa con la función en esos dos puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la imagen de 1 en f, esto va a ser 3x1, que es 3. La imagen de menos 1 va a ser menos 3, ¿ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, f en 1, que es 3, yo no lo dibujé a escala. Esto es claro por las dudas. Esto es 3. Y acá, esto vale menos 3. La función, pasando por 0, el gráfico de f, que es igual a 3x, sería aproximadamente esto que ustedes ven acá en violeta. Y después, observen ustedes que nosotros tenemos g de x, que es un poquito más compleja, ¿sí? G en 1 nos va a quedar como 6x1, más 2x1, por e a la 4x1, más 1, que es e a la quinta, así va a quedar un poco más compleja. Pero sabemos que esto definitivamente es más grande que 3, porque el hecho de... O sea, g va a estar por encima de f, prácticamente. Y después, g en menos 1, esto va a quedar como 6x-1, más 2x e a la 5, ¿sí? Que igualmente esto, si nosotros hacemos la cuenta, puede ser que nos dé más o menos que 3. Ahora, es un gusto. No tengo la cuenta a mano, pero para tratar de ir zafándolo. Igualmente, e a la quinta es casi 2, ¿sí? O sea, que esto es más que 2, o sea, que va a ser bastante menor que menos 3 en estos casos. Entonces, por un lado, sabemos... Tenemos que fijarnos en cuál es el punto de encuentro de ambas funciones, como para tratar de tener una idea y ver cuándo se igualan las dos. Entonces, en este caso hacemos f intersección con g, buscamos en este caso, ¿sí? Esto nos va a quedar como 3x, que esto es igual a 6x, más 2, por x, por e a la 4x al cuadrado, menos 1, ¿sí? Voy a pasar todo un solo lado, o sea, que voy a restar 3x de ambos lados. Entonces, en este caso, esto me va a quedar como 0, es igual a 3x, ¿sí? Más 2, x, por e a la... Lo que tenemos ahí. Saco factor común... Acá podríamos sacar factor común x, entonces esto nos va a quedar como x por... 3 más 2, por e a la 4x al cuadrado, menos 1. Y acá lo que pasa es que tenemos... Al tener una multiplicación de dos números, de dos números que uno puede ser 0 o el otro puede ser 0, fíjense, x puede ser 0, ¿sí? Si x es 0 anula todo esto, lo cual viene fantástico. Y en este caso, este término, si ustedes se usan detenidamente, no puede ser nunca 0. ¿Por qué? Porque este término está hecho de la suma de un número que es siempre positivo, como el 3, y de una multiplicación de un número positivo, y e a la... Lo que ustedes quieran es positivo. Entonces, este número no se puede anular nunca. Con lo cual, el único resultado va a ser que x sea 0, el único punto donde se van a tocar estas dos funciones, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que habíamos dicho? En 3, ¿sí? O sea, f iba a estar abajo de 3, de g. Supongamos que g no es el recorrido que tiene la función, pero sabemos que pasa por 0, o sea, sabemos que estos son 3 puntos, que sabemos que g en 3 es mayor que f en 3, lo cual es... Pues supongamos que... Lo estoy dibujando mal, ¿sí? Pero supongamos que viene por acá la cosa, ¿sí? En g, mucho más grande, y sabemos que g de menos 3 es menor que f de menos 3, ¿sí? Entonces, supongamos que la función hace un recorrido así, supónganle. Entonces, nosotros sabemos que para el intervalo de menos 3 a 0, que es todo este intervalo que ustedes ven acá, de menos 3 a 0, nosotros tenemos que f va a ser más grande que g. Y para el intervalo de 0 a 3, vamos a tener que g va a ser más grande que f, ¿sí? Entonces, presten atención a esto, porque va a ser como nosotros planteemos de vuelta la integral, ¿sí? En este caso. Entonces, ¿cómo va a quedar, sabiendo esto, que vimos acá recién, ¿cómo va a quedar finalmente la integral? Bueno, el área comprendida, o sea, o la función área comprendida entre las dos funciones, va a quedar como la suma del área 1 más el área 2. Que en este caso, fíjense, área 1 es esta, comprendida entre f como techo y g como piso, y luego el área 2 va a ser al revés, ¿sí? El área entre g como techo y f como piso, en ambos intervalos ya descritos. Entonces, área 1 va a ser la integral, ¿sí? Entre menos 1 y 0, ¿sí? Entre menos 1 y 0, de f menos g, o sea, va a ser 3x menos, 3x menos 6x menos 2x, por e a la 4x al cuadrado más 1, diferencial x, y luego a esto tenemos más la integral entre 0, disculpen, y 1, de 6x, ahora es al revés, es esta menos esta. Entonces, 6x más 2x, por e a la 4x al cuadrado más 1, menos 3x diferencial de x. Entonces, ahora el resto, lo que sí es resolverlo. Así que yo, en este paso, vamos a hacerlo un poco más rápido, porque esto ya lo vimos en otras partes, y no es lo central del problema, es importante, pero este va a ser bastante más mecánico. Así que, nada, en el fondo, fíjense, esto va a quedar como, menos 3 menos 6, esto nos va a quedar como la integral entre menos 1 y 0, de menos 3x, menos 2x por e a la 4x al cuadrado más 1, diferencial de x, más la integral entre 0 y 1, de 3x más 2x por e a la 4x al cuadrado más 1, diferencial de x. Entonces, en este caso, fíjense, fíjense que quedaron sospechosamente bastante parecidas, y acá yo saco el menos 1, esto puede quedar como la integral de menos 1 a 0, de 3x más 2x por e, a la 4x al cuadrado más 1, diferencial de x, y ahora más la integral de 0 a 1, de 3x más 2x por e, a la 4x al cuadrado más 1, diferencial de x. Con lo cual, igualmente tenemos que resolver las dos, pero bueno, para más o menos tener una idea. Entonces, en este caso, fíjense, vamos a hacer la primera área, ¿sí? O sea, la primera que es esta, área 1, y luego vamos a tener el área 2, acá. ¿Ok? Entonces, área 1, en este caso, nos va a quedar como, haciendo la primitiva, ¿sí? esto va a quedar como, menos 3, por x al cuadrado, sobre 2, evaluado entre 0 y menos 1, ¿sí? Más 2, por la integral entre x, por e, a la 4x al cuadrado, más 1, diferencial de x, entre menos 1 y 0. Entonces, vamos a hacer la primitiva de esta función, esta función, directamente se puede resolver por sustitución simple, fíjense, que si tomamos u, que va a ser 4x al cuadrado, más 1, cuando lo derivamos, nos va a quedar como 8x, diferencial de x, que es el grado este que está acá. Entonces, vamos a hacer, yo voy a hacer la integral acá, en violeta por separado, nos va a quedar, que la integral, la primitiva definida, de x por e, a la 4x al cuadrado, más 1, diferencial de x, esto nos va a quedar como, la integral de e a la u, y en este caso, este x va a quedar como 1 octavo, de diferencial de u, o sea que va a quedar como 1 octavo, de la integral de e a la u, diferencial de u, que sigue quedando la misma, la misma integral de e a la u, o sea, 1 octavo de e, ahora sí evaluado, entre, de x al cuadrado, más 1. Entonces, en este caso, esta integral, sigo acá, sigo, menos 3 medios, por x al cuadrado, evaluado entre 0 y menos 1, más 2, por 1 octavo, que va a ser 1 cuarto, ¿sí? de e a la 4x al cuadrado, más 1, evaluado entre 0 y menos 1, cuando ustedes hacen, la evaluación de esto, ¿sí? el área, lo que les va a quedar, va a ser lo siguiente, va a ser, va a ser 3 medios, ¿sí? ahí no se llega a ver, 3 medios, menos e sobre 4, más e a la quinta sobre 4, esto es el área 1, ¿sí? vamos a hacer ahora el área 2, el área 2 es más o menos parecida, yo voy a, ya que hicimos la integral, voy a obviarme el paso de la solución integral, porque ya la resolvimos, y les voy a contar un poco, cómo va quedando, en este caso, acá, lo que nosotros tenemos en el área 2, es, hacer, 3 medios, por x al cuadrado, más 2 octavos, que es un cuarto, de e a la 4x al cuadrado, más 1, todo esto, evaluado entre 1, y 0 por barro, ¿sí? si ustedes hacen esta cuenta, lo que les va a quedar, básicamente es, 3 medios, más, un cuarto, por e a la quinta, menos 1 cuarto, por e, entonces, el área total, dijimos que era la suma de las dos, ¿sí? o sea, que el área total, que va a ser el área 1, más el área 2, si ustedes hacen las cuentas, lo que va a quedar, ¿sí? va a ser, 1 medio, menos 1 medio, de e, más 1 medio, de e a la quinta, más 3, ¿sí? esto es lo que va a quedar, en cada uno de los lados, ¿sí? es un área, que es positiva, porque e a la quinta, mucho más grande, que menos 1 medio, de e, ¿sí? y, este, sacando obviamente, esto nos corrobora, o nos da cierta tranquilidad, que el ejercicio está, bien planteado, o bien hecho, por lo menos, ¿sí? así que bien, ya nos queda un solo punto, del parcial, que ahora es la parte de series, si ustedes están viendo el canal, todavía no subimos series, porque, bueno, por los tiempos del parcial, se nos vinieron encima, así que estamos tratando de, aplicar un poquito de, de ver este tema, un poco más en detalle, con los modelos del parcial, que creemos, es un poco más importante, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, nosotros acá? lo que nos pide el problema, es hallar, todos los valores de x, ¿sí? para los cuales, la serie, esta que nosotros tenemos acá, es convergente, o sea, analizar la convergencia de la serie, la idea es tratar de, como siempre aplicamos, qué criterios aplicamos, para resolver la serie, que eso es importante, bueno, para resolver la serie, ¿sí? la idea es, tratar de, ver la forma, que tiene la serie, de alguna manera, y ver, cuál es el, criterio, que mejor se ajusta, recuerden ustedes, que bueno, tenemos Koji, tenemos Dalai, la verdad, y entre varios otros, cuando nosotros tenemos, una serie, ¿sí? que generalmente, tiene un término, o por ejemplo, como en este caso, donde nosotros tenemos, 16 a la n, por x a la n menos 1, que son de potencias, acá lo que podemos probar, ver si funciona, por el criterio de Koji, ¿sí? Recordemos un poco, lo que dice el criterio de Koji, para tratar de entender, a dónde vamos, con lo que pide el ejercicio, ¿sí? Entonces, primera cuestión, si nosotros, tenemos una serie, ¿sí? nuestra serie, en este caso, va a ser la sumatoria, desde n hasta 1, de n 1 hasta infinito, del término a sub n, ¿sí? Y vamos, y vamos a llamarlo, otra serie, que sea, de esta manera, ¿sí? La sumatoria, desde n 1, hasta infinito, pero ahora aplicando, la raíz enésima, o sea, del mismo, del mismo, la misma potencia, de lo que tenemos acá, ¿sí? De esa a sub n. Entonces, nosotros tenemos que, calcular esta serie, y de esta serie, aplicar el límite, o calcular el límite, cuando esa potencia, tiende a ser infinito. Entonces, tenemos tres resultados, nosotros, en base a eso. Tenemos que ser, ese límite puede ser menor que 1, puede ser que sea igual a 1, puede ser que sea mayor a 1. La única forma, de saber a ciencia cierta, que la serie converge, ¿sí? es cuando esto es menor a 1, ¿sí? En este caso, no se sabe cuando es igual a 1, y en este caso, diverge. Entonces, ahí no se puede hacer nada. Pero, fíjense, fíjense que la serie, tiene dos componentes, la x, que es la variable, ¿sí? Después, perdón, la x, que es justamente, la variable que hace que, el tipo de serie cambie, y después n, que es la variable posta, digamos, de cómo funciona la serie. Entonces, en este caso, ¿sí? La idea es la siguiente, si vamos a aplicar el criterio de Coggi, si por las dudas, recuerden, esto es Coggi, entonces, vamos a hacer, límite, de n tendiendo a infinito, de la raíz enésima, de todo esto, o sea, va a ser 16 a la n, por, x a la n menos 1, sobre, n más 2, al cuadrado. Entonces, acá fíjense, x a la n, o sea, x a la n menos 1, se puede pensar como, se puede pensar, digamos, de varias maneras, como si nosotros tuviéramos, y de esto, perdón, también tenemos que agregarle el módulo, ¿sí? Por las dudas. Entonces, en este caso, fíjense, esta raíz de 16 se va, o sea, que nos va a quedar el límite, de n tendiendo a infinito, de 16, porque 16 a la n, sobre n no pasa nada. Después tenemos x a la n menos 1, ¿sí? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como, x a la n menos 1, sobre n. ¿Por qué? Porque este n, podemos pensarlo como una potencia de 1 sobre n. En multiplicación, queda de esta manera, ¿sí? Eso sería la explicación correcta. Y después, ¿qué es lo que tenemos acá abajo nosotros? Acá voy a hacer una digresión. n más 2 al cuadrado, podemos pensarlo, distinción distributiva, como n cuadrado, más 4n, más 4, ¿sí? Entonces, cuando en este caso, nosotros hacemos raíz, o sea, cuando hacemos todo esto elevado a la 1 sobre n, ¿sí? Esto vamos a pensarlo también de la siguiente manera. Cuando todo esto, cuando este n más 2 al cuadrado, lo elevamos a la 1 sobre n, que es lo que pide la raíz, una de las formas de poder sacarlo, es hacer lo siguiente. Saco factor común n cuadrado, y esto me va a quedar, 1 más 4n sobre n, más 4 sobre n cuadrado. Ya ustedes, fíjense que por la forma, nos sirve cuando calculemos el límite. O sea, todo esto está apuntado a calcular bien el límite. Entonces, en este sentido, ¿sí? Fíjense que, de todo lo que nosotros tenemos acá, vamos a aplicar a la 1 sobre n. Entonces, esto nos va a quedar como, n a la 2 sobre n, ¿sí? Y después tenemos por, 1 más 4, sobre n, más 4 sobre n cuadrado, todo esto elevado a la 1 sobre n. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar finalmente acá, ¿no? n a la 2 sobre n, por todo esto que pusimos recién, en este caso, ¿sí? Bien, ahora la idea es cómo seguir con esto nosotros. Entonces, fíjense ustedes una cosa, acá lo que se puede tratar es de ver qué es lo que pasa con cada uno de los límites en particular, ¿sí? Fíjense qué pasa, por ejemplo, voy a hacer las cuentas auxiliares acá para que se entienda a qué tiende cada límite. Nosotros tenemos, x a la n menos 1 sobre n, vamos a pensarlo como, x a la 1 menos 1 sobre n, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos el límite de n teniendo a infinito de x a la 1 menos 1 sobre n, este 1 sobre n lo que va a hacer es que es 1 sobre infinito, lo cual va a tender a ser 0. Entonces, esto va a tender a ser x, simple y llanamente, ¿sí? Pequeño detalle, lo vamos a reemplazar ahí en la cuenta. Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué es cuando hacemos el límite de n teniendo a infinito de esto? ¿Sí? De n a la 2 sobre n, porque en el fondo lo que estamos haciendo es, hacer algo que tiende a ser infinitamente grande, ¿sí? Por algo que tiende a ser 2 sobre infinito que tiende a ser 0. Entonces, cualquier número, obviamente tiende a ser infinito, pero cualquier número distinto de 1, o sea, bueno, bien determinado que tiende a que esté elevado a 0, da 1. Entonces, esto va a dar 1, porque todo número, recuerden ustedes, a a la 0, va a dar siempre 1, siempre y cuando ese número sea distinto de 0, y no incurrimos en la determinación de pensar, por ejemplo, en 1 a la 0, ¿sí? Como límite. No es lo que pasa en este caso. ¿Sí? Por un lado. ¿Qué otra cosa más pasa en este límite, ¿sí? Fíjense lo que pasa acá. Vamos a tener, límite de n tendiendo a infinito, de 1 más 4 sobre n, más 4 sobre n cuadrado, a la 1 sobre n. Bueno, desde ya que estos 4 sobre algo que tiene infinito, son, tienden a ser 0, estos tienden a hacerse 0, este tiende a hacerse 0, y esto tiende a ser 1 sobre algo a la 0, que también se hace, o se puede, o se puede pensar como que es indeterminado, ¿sí? Porque es 1 elevado a la 0, lo cual también nos dice, bueno, qué es lo que pasa, o qué es lo que pasa en este caso, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Pero bueno, podemos pensarlo también como que es 1, porque va a ser 1 elevado a cualquier número. Entonces, fíjense cómo va quedando este límite con todos estos elementos. Va a quedar, límite de n tendiendo infinito, ¿sí? De 16 por x, ¿sí? Todo esto sobre, o módulo de x, porque en realidad siempre el módulo es lo que, lo que tenemos que poner. En este caso, sobre, esta raíz que nos había quedado, esta raíz que estaba acá, que nos había quedado 1, ¿sí? Por 1, lo cual nos va a quedar como 16 por módulo de x, ¿sí? Entonces, para que converja, tiene que ser menor a 1. Entonces ponemos 16 por módulo de x, nos va a quedar menor a 1, divido por 16 ambos lados, lo cual me va a quedar módulo de x, es menor a un dieciséisavo, y eso lo que nos dice es que, vamos a trabajar en este intervalo, en el de menos un dieciséisavo, a un dieciséisavo, y vamos a estar siempre entre esos números, ¿sí? Entonces, el conjunto, o el intervalo, o el disco de convergencia, como ustedes lo quieran ver, va a ser este conjunto que nosotros veamos acá, el conjunto, el intervalo de convergencia, va a ser con x perteneciente, a menos un dieciséisavo, a un dieciséisavo, ¿sí? Y ese es el resultado de este problema. Así que, bueno, eso es todo, espero que les haya gustado esta resolución de este modelo parcial, por favor suscríbanse para ver más videos como este, y nos vemos en los próximos modelos. Muchas gracias.